¡Eh! Hola, aquí San Juan al aparato, bueno, sofá al aparato también y... ¡Ojo! Cuidado, iPhone X, iPhone patilla, porque os va a salir por esta o por esta, al aparato. Hoy hay un pedazo de fístro de sorteo de un iPhone X, ¡ay, que no olvide a quien si tenéis ganas que os toque! Pero antes, dejadme que os diga que mañana, lunes, empezamos la gira. De los 10 días, 10 Ironmans, vamos a pasar por toda España, como siempre. Vamos a estar pasando el documental, como siempre. Va a ser entrada gratuita, como siempre. Y además nos vamos a llevar el libro de menos cabeza, más corazón para firmar. Merchan de machete, ganas de abrazaros, de sacarse fotos, de que nos peguéis una colleja. Pero, eso sí, que no sea muy fuerte. Lunes 11, Valencia. Martes 12, Zaragoza. Miércoles 13, Pamplona. Jueves 14, San Sebastián o Vitoria. Falta sala todavía. Viernes 15, Bilbao. Sábado 16, Santander y Gijón. Domingo 17, Coruña y Vigo. En Vigo falta sala. Lunes 18, Madrid. Martes 19, Córdoba. Miércoles 20, Granada. Viernes 22, Barcelona. Entonces, ahora, os contaré un poco cómo funciona lo de la gira, cómo venir, os haré algún avance del documental, que ha quedado muy, 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 muy guapo. 57 minutos de pedazo de fistro de documental. Pero antes os cuento lo del iPhone, que yo creo que más de uno dice, ¡Oh, qué torno! Cada mes va a haber un pedazo de sorteo. Este mes, y hasta el 10 de enero, el sorteo es este iPhone X. Y para el mes que viene, yo creo que el sorteo va a ser este pedazo de dron de GoPro, que lo he puesto sin hélices, porque ya sabéis que lo estampé. Y como lo estampé, hay una que está rota y la tengo que cambiar todavía. Pero yo creo que este va a ser el sorteo del mes que viene. ¿Que no os acordáis cómo lo estampé? Pues mira, estaba ahí entrenando en Costa Rica y Gata Crocker. ¡Gracias! Duele, ¿eh? Cuando ves que un dron se estampa y si es tuyo todavía más. Y aunque todavía no es vuestro, más de uno ya está diciendo, ¡Es mi futuro dron! ¡Me lo han matado! ¡El karma está muerto! No, no, tranquilos, está perfectamente bien, pero hubo que hacer ahí un poco de cirugía. Bueno, esto será el sorteo del mes que viene. Pero es que este no era el primer dron que estampábamos. Yo sí, pero en el equipo ya habíamos hecho aterrizar de manera forzosa, por así decirlo, a algún otro. ¡Uy, uy, uy! Está entero, ¿no? Bueno, ¿cómo tenéis que hacer para ganar este iPhone X? Muy fácil. Este mes el sorteo va a ser entre todos los que me sigáis en instagram.com barra Valentín San Juan. Hay una foto que es esta y en esta foto se explica cómo participar. El link a esta foto está aquí abajo. ¿Por qué este mes se hace en Instagram? Pues se hace en Instagram porque creo que al final un iPhone se utiliza mucho para sacar la foto, para retocarla, para subirla, para dejar los comentarios en Instagram, etcétera y tal. Y pensaba que este tema cuadraba más con Instagram. Mientras que en cambio el karma de GoPro con una GoPro incluida va a hacerse el mes que viene solo y exclusivamente entre la gente que me seguís en YouTube. Pues porque pensaba que al final, coño, un dron te sirve para eso, para hacer videakens, para contar historias, para explorar más. Y cuadraba más el dron para YouTube, mientras que el iPhone para Instagram. Entonces, si tenéis ganas que el mes que viene el sorteo sea este pedazo de dron, déjalo aquí en comentarios. ¡Yii! ¡Ja, ja! Dicho esto, familia, os voy a enseñar algún trocito del documental. Mira, mira, esto es la línea de tiempo donde está una gran parte montada. Y os voy a contar, va, os desvelo alguna sorpresa, pequeñita, pero para que la veáis ahora. Y luego os cuento cómo lo hemos montado esto, que creo que ha sido un proceso muy especial. Venga, vamos para allá, que creo que esto os va a flipar. ¡A por ahora! Y eso es lo que tiene Krip, que no te das cuenta y te sigue sonando por dentro. Y aunque no haya música, te resuena en tus entrañas. I want a perfect body, I want a perfect soul. Un cuerpo y un alma perfectos, casi tanto como la sonrisa de José Manuel, este chavalín al que estamos sacando del agua con su padre y que me acompañará en la peor bici de los diez Ironmans. Le conocí hace... ¡Buah, chaval! Creo que esto que vais a ver es el documental... Ahora diréis, ¡ahora dirá el mejor, que siempre dice que es el mejor! La verdad es que creo que sí, que lo es. Pero creo que lo es porque han intervenido ocho manos en la edición de este documental. Horatius, Guillén, Pela y San Juan. Yo me he encargado de dirigirlo y entre todos le hemos puesto de todo. Bueno, pues mis hijos tienen los dos autismo. Lo que motiva es que desde bien pequeño se ha querido que hagan deporte. La causa por la que corro es para ayudar a estos niños que puedan hacer deporte y disfrutarlo. Hola, me llamo Eva. Soy más conocida como la mamá de Nacho porque me caracterizo por hacer locuras para conseguir una cura para Nacho. Él tiene una enfermedad minoritaria, una enfermedad rara, la enfermedad de Edén. Me caracterizo por hacer la Titan Desert, para recaudar fondos para la lucha de nuestro pequeño Nacho. ¡Eres el mejor! Seguro que vas a quedar el primero. Y la llegada del faro te lo dedico. Que vaya muy bien. ¡Fuerzas! Como un corredor, tienes que mirar, siempre hacia adelante, sin pasado. Mi nombre es Andrés Contreras, tengo 26 años y hoy hace cuatro meses que una conductora ebria y drogada pasó por encima y se llevó la vida de mi padre y se llevó la vida de mi padre y de dos compañeros. La vida te enseña a ser fuerte en momentos como estos y hay que tirar para adelante siempre. Sobre una base cinematográfica brutal que montó Oratius a partir de todos los dailies, etc. Pero esto tenía un problema y el problema era que, claro, todo eso ya lo habíais visto en los dailies. Y entonces era como, wow, hostia, van a venir y durante hora y media o dos horas van a ver algo que quizá hayan visto en los dailies. Entonces había que añadir cosas nuevas, había que intentar sorprender, había que cortar muchas cosas, había que dejar algunas fuera y había que aportar nuevo contenido. Encontraréis cosas nuevas, encontraréis voz en off, encontraréis cosas que no sabéis de mí. Creo que es el documental donde hay más mezcla de géneros musicales, donde hay más canciones que me gustan, donde hay más explicaciones a nivel emocional, donde hay más referencias a todas las carreras que han sucedido en estos cuatro años, el por qué las hacemos. Yo creo que ya habréis visto el tráiler, pero si no lo habéis visto, espera que os pongo un poco y dejo el link aquí abajo si no lo habéis visto entero. Y esto ya os dará una idea de por dónde van las cosas en este documental. Esta es la primera vez que escuché la palabra Iron Man, o más que escucharla, que la vi en una pantalla. Hace unos 10 años de eso. Pesaba unos 20 kilos más que ahora, fumaba, no hacía deporte y trabajaba como director creativo en una agencia de publicidad. Un día, en algo llamado YouTube, que tampoco sabía muy bien cómo funcionaba, vi este vídeo, la historia de un padre que hacía Iron Man por todo el mundo para conseguir dibujar una sonrisa en el rostro de su hijo, que padecía parálisis cerebral. Entonces, familia, mira, aquí abajo las alas, ¿eh? Creo que nunca antes habíamos sido tan transgresores, tan meticulosos, tan cuidadosos, tan perfeccionistas y tan personales en un documental. Y para mí es el que más ritmo tiene y de repente te plantas en la media hora y dices, la puta, que llevamos media hora y no me he dado cuenta. Bueno, va, no os avanzo más cosa y espero que vengáis todos a las alas a verlo, a abrazarnos, a darnos ánimos, a pedirnos ánimos, a llevaros el libro firmado, a sacaros una foto o a lo que sea. ¿De acuerdo? Familia de jabalís, pues venga, ahí que nos vemos. ¡Yiii! ¡Ja!